No me entran bichos mellos Perfecto Y me voy a ir llevando ya cosas Y más adelante pues todo esto Cuando tenga la sala de almacenamiento Poco a poco montada No os preocupéis por lo que ha quedado Que voy ya mismo por ello Pues lo iré todo clasificando Haremos un sistema automático Para que pues todo vaya yendo A su sitio por sí solo Mediante un sistema de tuberías De ítem ductos Como me dice en la casa que tengo Hecha en mi propia partida de Minecraft normal Es decir en mi propia partida De Minecraft con mods Coño Quería decir Vale pues vamos a sacar todo esto El tema de las mods Y de jugar con tantas Te añade una barbaridad Una exageración de objetos Que luego para clasificarlo todo Te vuelves un poquito loco Y solo en tema de minerales Ya una pesadilla Para clasificarlo y demás Luego empiezas a añadir Los drops de los monstruos Las cosas mágicas Y tal y pascual Es un huevete Cofre A ver Un poco de mierda por aquí Madre mía Si tengo de mierdas Que bueno a mí me lo voy a pasar Por ordenar todo esto Ojo Va a ser una fiesta Una fiesta Estoy siendo sarcástico por cierto A ver Dame misiles Que quiero invadir Dame misiles Seguro nos está preguntando Donde coño sale lo de Dame misiles Que quiero invadir Es una parodia De hace un huevo de años Que hizo el humorista español José Mota Cruz y Raya El duro Cruz y Raya De George Bush Y de estos Líderes digamos De potencias mundiales Y Y las liadas Las liadas que montan esta gente Joder Porquería macho Ala Tomar viento Todo trasladado A ver Más cosas Esto la idea es Dejármelo todo Un poco pelado Epa Que me cae Gor Luego me haré una mina En condiciones Todas estas cosas Y esto pues seguramente Lo acabaré chapando Y Tapándolo Tapándolo luego Más adelante Cuando lo coloque Mis cultivos Todas estas cosas Lo dejaré todo cerrado Vale La cama ya se viene A su localización Definitiva Que va a ser aquí Ahora la cuestión es No morir Porque como muere La he liado Vale Vale Sigamos Tenemos esto Por aquí Me estoy fijando Que debería Comer un poco Vale Entonces vamos a abrir Camino por aquí Una cosa así Vale Unas antortas así Y voy a ir picando De esta manera Lo que va a ser La escalera Para poder Bajar Esto Lo voy a dejar así De momento Y luego seguramente Decoremos un poco Lo que es un poco Como esta entrada Como este acceso Seguirá Arrar la puerta Por si acaso Me pilla la noche Por ahí Esto por supuesto Luego cuando ya tenga Las herramientas avanzadas De Tinkers Construct Que nos vamos a poner ahí En cuanto tenga Espacio suficiente Para dejarme las colocadas Que tener así Una especie de Digamos Sala dedicada Solamente a ellas Y así Para excavar las cámaras Será mucho más fácil Y menos aburrido Para vosotros Que me costará Menos rato hacerlo Vale Hacerlo Una profundidad Decente De todas maneras Muchas gracias Sí, creo que por aquí empezaría a ser ya buena altura para empezar a construir algo. Vale. Entonces, vamos a ir abriendo camino así. Un hueco de dos para pasar la puerta. Aquí yo creo que voy a hacer la zona de almacenaje lo primero de todo, por lo menos empezar a plantearla. Que veáis un poco qué idea llevo. Y poder ya todo lo que vaya recolectando y tal, que vaya clasificado. Y enseguida ponernos con Tinkers. Esto quedaría así. Vale. Antorcha por aquí. Al principio va a ser más coñaceta a hacerlo. Luego sea más rápido. Oye, pollos por ahí. Así que me he dado cuenta que Minecraft está quedando un poquito bajo en los vídeos. Sí, a mí me supongo que se irá mejor. Vale, de lo que es ancho. Como almacén creo que está bien. Y que ahora es cuestión de tirarlo hacia la profundidad. Para el sistema de almacenaje, aunque lo veis más adelante cuando lo construyo, lo que tengo un poco en mente de hacer, aunque todavía no tendré suficientes materiales, tendré que minear bastante antes de poder ponerlo todo montado y que sea 100% operativo. Es básicamente tener un cofre en el que yo pueda llegar, vaciarme el inventario, me descargo todo lo que lleve encima. Y que desde ese cofre, mediante un sistema de ítem ductos, de tuberías de objetos, los objetos se van repartiendo entre cofres y entre barriles. Los barriles los utilizaremos lógicamente para los materiales que necesitemos más espacio, por ejemplo la cobblestone, que es un material que se va a acumular bastante, porque en un solo barril caben 64 stacks. Y de tamaño pues solamente ocupa, luego ocuparía un bloque, así que viene bastante bien. La puntada es que para los interductos voy a necesitar una salvajada, pero una salvajada tanto de cobre como de plomo, sobre todo de plomo, digo de cobre de estaño, el cobre es para los fluiductos, para los de líquidos. Para poder montarlo. Y la ventaja de hacerlo así es que es más fácilmente ampliable, si en algún momento necesito más espacio para poner más cofres, más barriles o lo que sea. Simplemente tiro para abajo y profundizo, o tiro para cualquiera de los lados y hago más ancha la sala. Aquí tenemos a Patite, que es un fertilizante que se utiliza en Forestry, para fabricar fertilizante y que algunas máquinas puedan funcionar correctamente. Imaginas que se utilizan en cultivos automáticos estas cosas. Forestry personalmente es una voz que me parece bastante compleja, bastante cara y aparte también bastante poco práctica a la hora de automatizarlo. Bueno, me parece que es una mod un poco mala de automatizar en el sentido que tienes que garantizar un suministro muy muy constante de recursos, que es difícil decir, pues monto un sistema y más o menos me olvido un poco del tema. O por lo menos a mí es la impresión que me da, entonces... Por eso Forestry nunca ha sido tampoco así... Aunque mola y está muy chulo y todo esto nunca ha sido quizás una de estas mods así que me gusten... Especialmente, que digas. Vale, vamos a seguir. Yo creo que un poquito más ancho... Sí, de momento voy a hacerlo de un bloque más ancho y fiesta. Para por lo menos empezar a montar el sistema de almacenaje... Va que chuta. Creo que tendremos que ir a por más madera. Porque para tanto barril y tanto cofre que me voy a tener que hacer voy a necesitar... Porrón y medio. Vale. Vale, con el F7... cuestión de asegurarme que no...